Durante el pasado fin de semana 19, 20 y 21 de julio, en Río Frío Magdalena se llevó a cabo el quinto festival nacional e internacional de danza folclórica. En este evento participó el grupo sanjileño Tradiciones de Mitaita, en el cual su directora Edu Mari Santos Gómez obtuvo el reconocimiento como la mejor bailarina del certamen. El grupo Tradiciones de Mitaita participó con tres puestas en escena, los cuales se presentaron en el marco del festival. Un arduo trabajo y mucha dedicación se vieron reflejadas en el concurso. Estrenamos trajes, como les había comentado la vez pasada, en homenaje a nuestro hermoso Vélez, a su traje hermoso de Vélez, pero nosotros lo convertimos para una danza llamada El Bambuco del Tato, del grupo El Barbero del Socorro, fue nuestra primera puesta en escena. La segunda puesta en escena fue con Carranga, plegaria radiofónica del maestro Jorge Velosa, que ya muchos de ustedes la conocen. Y finalizamos con una danza, no del departamento de Santander, sino de Nariño, fiesta o tauleña, un sanjuanito. Se mostró muy satisfecha del trabajo realizado durante el certamen. Agradeció a Dios y a las personas e instituciones que se vincularon para que el grupo pudiera viajar y dejar en alto el nombre de San Gil. El grupo Tradiciones de Mitaita seguirá trabajando para llevar su folclore a los diferentes festivales, a donde hace presencia.